Con instrumental en los oídos, persiguiendo cometas Eufórico de libertad, conduciendo mi bicicleta Escoger la vía láctea como ruta hacia mi meta Mis sienes pero un beso de esos labios de escopeta Voy sobre estas dos ruedas, arrastrando mis penurias Pasajero de mi amada, compañero de la luna Enamorado de mi almohada Adicto a la lujuria Atado por mis cuerdas a las curvas de esta duna Emocionado con las letras, no sé qué vaya a suceder Caminar hacia el mañana con la alegría del ayer Aarón ya ha crecido, no ser ejemplo para él Si solo soy un peregrino con los tenis de su mujer Mi domicilio, alguna cueva en la primera Donde vendo pensamientos a espaldas de Ñuera Desde el rincón de los secretos, en el cielo de las palabras Musicalización a lo trivial, igual de locos que mal alba Agradecer a los que agrado, excelente hipocresía Si solo moro encerrado en algo que parece vida Con el ejemplo de un pacal iré creando controversia Hablar del odio al amor y reflejo de tu dislexia Cláveme con lapiceros y llego a la perfección Hoy mi corazón oxidado, me dicta otro renglón En mi espacio de confort, con Amy en el sillón A salud del sol, esta ronda de ron Voy cantando cual bohemio con un gremio en mi cumbre Pisadas de paquidermo, mis huellas son tu costumbre Los coros de sirenas con lo bueno y lujubre De este océano de miedo que hoy quemo con mi lumbre Voy cantando cual bohemio con un gremio en mi cumbre Los coros de sirenas con lo bueno y lujubre De este océano de miedo que hoy quemo con mi lumbre Hoy cantando cual bohemio Hoy cantando cual bohemio Hoy cantando cual bohemio De este océano de miedo Hoy cantando Por encima de los controles, me De este océano de miedo De este océano de miedo que hoy quemo con mi lumbre De este océano de miedo Si me está yo